Allá vive en Aliópolis, en la ciudad del sol, muy lejos de aquí. En Nicaro 26, un viernes a las seis, la fue a recoger, para ir al norte a la cartra. Donde las llaves estarán bien, ella tiene un amigo allí, que los puede acoger, en un piso en Berlín. Él cobró la paga del mes, eso les bastará, mientras piensan qué hacen. Donde las llaves estarán bien. Él cobró la paga del mes, eso les bastará. Donde las llaves, él tuvo que volver, varios años después. Él se acerra a un rayo de luz, que no alcanza a coger, mientras piensan qué hacen. A olvidar la ciudad del sol, ella una senja y él soy yo. Él se acerra a un rayo de luz, que no alcanza a coger, mientras piensan qué hacen. Él se acerra a un rayo de luz, que no alcanza a coger, mientras piensan qué hacen. Él se acerra a un rayo de luz.